Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar, primera vez que viene el programa, fuerte el aplauso para presentar a la señora Nazarena Vélez! ¡Está bárbaro, raza! ¡Diosas! ¡Mirá la figura que tiene! ¡Está embarazada! ¡Está de tres meses! ¡No, no, no! ¡No, no! Señores, bienvenido, fuerte el aplauso para Nazarena Vélez! ¿Está más buena? Primera vez, no está bien. Señores, no va a llorar. ¡Ya arrancó a llorar! ¡No, está bien! ¡No, pensé que no! ¡Está de dilo en esa! ¡No está muy bien! Señores, vamos a saludar a Nazarena Vélez. Nazarena, ¿cómo está? Chicos, va a hablar Nazarena. ¡Está emocionada! ¡No está bien! ¿Qué se le cae en la página? A ver, primero que nada... Chicos. Yo, hay algo que yo, primero agradecerte a vos, a vos, darme la oportunidad a yo a venir acá. Gracias, Nazarena, por favor. Porque para yo, volver de alguna manera... A ver, destaque, tomo la otra que... A ver, levanta. Yo, quiero decir, no pasé bien. No pasó bien. No pasé bien. Tuve momentos en el que yo pensé que me perdía yo porque digo, ya no soy yo, pero volví a ser yo. Quiero decir que estuve en un momento donde mucha gente, donde mucha gente me pegó. ¿En serio? Porque hay muchos que hablan porque tienen la boca abierta, porque quiero recordarles que a caballo he regalado agua que déjala correr. Entonces, yo estoy haciendo un tratamiento y no es fácil, estoy haciendo un tratamiento como el de... Es parecido al de Moria, pero yo le puse otro nombre. No es ortomolecular. ¿Cómo es? Es pastillor, tomoroticular. Porque te meten pastillas hasta por el... Pero yo... A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, yo lo que quiero contarte es cómo es. Yo a la mañana me levanto y tomo un azul, que es para el dolor de cabeza. ¿Bien? Ok. Esa me da palpitaciones. Entonces arranco yo con la violeta. Después, a ver, después me duele un poco el estómago y me da acidez. Entonces, yo tengo que tomar otra. Perfecto. Después esa me da diarrea y ahí tomo otra para endurecer. Perfecto. Que las tomo yo. Perfecto. No, no, no. Está bien, está bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo anda Barbarita? ¿Cómo andan las chicas? ¿Bien? Justo ese tema, la verdad. No, no llores. Perdón, le voy a cambiar el tema porque se va a volver mal. ¿Cómo está la relación con Garbellano? No, Marcelo, metiste el dedo en la chaga. A ver, yo todo lo que hago lo hice por Barbarita y por mis hijos. Yo... ¿Pero qué pasó con Garbellano? ¿Estás...? ¿Qué? La billetera. ¿Me estás queriendo? ¿Me estás queriendo? ¿Qué pasó? Yo a Garbellano, a ver, a Garbellano, él en un momento me tomó a yo como que yo era realmente importante en la vida de él, yo. Y después me demostró que yo, yo, ya no era ni para un yo-yo. Y me dijo, y yo, a ver, no tengo nada que decirle, y vos, Marcelo, lo sabés, y yo... Marcelo, lo sabés, claro, estuvo en la obra con Nazarena. Estuvo en la obra. Yo, hoy en día, el hombre más importante en mi vida es él. ¿Quién? Es Fabián, Fabián Rodríguez. Por eso decidí tatuarme el nombre de Fabián para que se... Ay, perdón. Para que se viera bien. Perdón, Fabián, qué lindo. Tiene tatuajes en el brazo izquierdo. Sí, lo tengo. Qué lindo, Fabián, el novio, se lo ha tatuado en el brazo izquierdo. Es el novio de yo, y es el amor de mi vida, y es quien estuvo a mi lado, y es quien me bancó a yo hasta que yo me recuperara y que volviera a ser yo. Y hoy puedo decir que gracias al tratamiento estoy... ¡Ah! Mucho mejor. Y que se quedara viviendo un momento feliz, yo volví. Estoy realmente recuperada y feliz de volver a estar y a ser yo como muchas veces. A veces pierdo un poco porque tengo problemas con todo esto. ¿Qué pasa? No, te cuento. Memoria a corto plazo. Señores, ¿cómo anda el espectáculo con la Tota? ¿Bien? ¿Quién sos? Ah. ¿Cómo anda el espectáculo con la Tota? ¿Bien? Bien, bien. Bien. Yo le quiero mandar un beso. ¿Con quién es el espectáculo? Con la Tota, Santillana. Con la Tota y le mando un beso yo a la Tota y uno grande a todos los que me están mirando y me siguen a yo. Acordate, mandame mensajes a www.muestroiq.com.ar Perfecto, señores. Nazarena Vélez ingresa a la casa. Se da votado. ¿Está embarazada? ¿Cómo? Ya la levantése en vivo. No llores. No se sabe. La levantése en vivo. Señores, vamos a ver. Nazarena que está divina de maglomazo. Mirá de atrás. Impresionante.